¿Regalitos estás recibiendo? Entiendo que mis compañeros me van a regalar... Quisimos entrar algunas tortas, quiero decir. Bien, lo mínimo, lo mínimo. Escuchame una cosa, te vi el otro día en un video con Lali ahí, que no sé si fuera a filmar una fan y demás. Me cruzaron en una esquina. ¿En una esquina? Yo estaba parado en un poste y un colega de ustedes. Ah, un colega nuestro. Impresionante. No, no, bueno, igual, buena onda, está todo bien. Lindo vínculo, lindo vínculo, eso porque vi que está... ¿Con la fan? No, con Lali, digo, con la Vianas, lo habían, viste, como que sacado fotitos y demás. No, pero imaginate que cualquier cosa que yo diga se lo usa de mi contra. Esa es la razón de mi contra. Se lo usa de mi contra, así que yo opino de Milley, de Caputo, pero de esas cosas no porque... No, no, está perfecto, con buena onda tampoco vengo acá a preguntar ni creparlo, por supuesto. Y bueno, obviamente lo vieron juntos y demás, entendés. Lali, bueno, vos sos conocido también, sos periodista, sos colega. Lali es sumamente famosa. O una capa, ella es una capa total. Es más, creo que estuvo ayer acá, si no me equivoco. ¿Estuvo acá? Pará, te hago la última. Próxima, creo que venía, le sacaron una foto, creo que venía con un regalo, con un perfume de hombre, dicen. No sé si será justo que alguien cumple años y por ahí es coincidencia pura, te lo tiro. Ustedes saben más de mis regalos que yo, hermano, yo todavía no recibí nada. 12 del mediodía no recibí nada. Te hago una consulta, la última, ahora sí como colega. A ver, entendemos, ustedes hablan desde un lugar, siempre con honestidad, con nobleza, diciendo yo pienso esto y planteo esto. Y ahora está pasando un poco en la realidad esto, justamente le pasó a Lali, una persona tan famosa y popular, que de pronto dice algo y el presidente en este caso la nombra a ella y le pone un lugar donde, algo que fue repudiado por muchos colegas que pueden pensar distinto, con distintas ideologías y miradas. Vos tenés el cuero bastante curtido, pero como periodista por ahí te quería consultar también eso. porque generó algún repudio también. Mira, te repito, no quiero hablar de un tema puntual porque creo que lo que diga será usado en mi contra y en la suya también. Entiendo que un presidente se ponga a la altura de un ciudadano común, sin responsabilidades institucionales, no está bien, porque hay una asimetría de poder. Habría que preguntarse si el presidente se manifiesta en contra de cualquier artista o de artistas que entiende que no coinciden ideológicamente con él. Creo que un artista tiene todo derecho a expresarse, como tiene cualquier periodista, cualquier persona, y que la salga a cruzar públicamente a una persona que vive en esta vida como un ciudadano, la persona con mayor responsabilidad institucional, como es el presidente de la nación, bueno, parece que es algo bastante choto, es algo que pasa mucho en esta época, me parece que no está bueno. Entiendo que Ángel ahí en el programa, sin ser peronista ni mucho menos, manifestó que es algo que le parece mal, porque uno puede estar de acuerdo con algunas políticas, con algunas medidas, eso es discutible, a mí me encanta discutir, digamos, formar parte de la discusión pública argentina. Otra cosa es instalar cualquier barbaridad. La voz del presidente genera un eco fuerte que por ahí eso... Pasa que él como viene de una estructura medio tuitera, por ahí conserva ciertos vicios, ¿viste? Me parece que no está bueno, porque una cosa es cuando uno es candidato, una cosa es cuando uno es opositor, creo que cuando uno tiene la responsabilidad de conducir el Estado, tiene que dar el ejemplo, ¿no? Y al fin y al cabo se está refiriendo a un argentino o a una argentina, a quienes él debe protegernos, ¿no? A quienes lo votaron y a quienes no lo votamos también, ¿no? Porque cuando uno asume la presidencia es eso. Para cerrar, muy bueno lo que decís, Lali habló de eso, un poco dijo, hay algunas balas que permito que no me entren, digo, le pudiste aconsejar y demás, vos que tenés el cuero curtido y entendés el juego y el sarcasmo y desde humor y comunicación haces tu... No, no estoy hablando de Lali, estoy hablando puntualmente de un presidente que se refiere a un ciudadano sin responsabilidades institucionales. No quiero puntualizar en este caso, porque como vos decís, yo tengo un posicionamiento público y conocido, y lo que yo diga será usado en mi contra y en contra de personas... Es incómodo por ahí que te aparezcan de pronto las cámaras, porque no estás tanto... A mí no me pasó nunca, amigo, no me pasó nunca. Bueno, pero... Para hablar de Milei no tengo problema, para hablar de otras cosas la verdad que no me sale. Es una linda amistad, podemos decir. Con Lali, eso sí, una linda amistad que están... Mirá, yo lo que te puedo decir es que tengo una linda enemistad con Milei, de las amistades...